Buenos días, 17 de septiembre de 2022, faltan 28 días para el Airox de Valencia del 15 de octubre... ...28 días como esa película famosa, 28 días después... ...de zombis, que está bastante bien, os la recomiendo. Bueno, pues aquí estamos, recuperándonos poquito a poco, la cosa va algo mejor, aunque sigo con molestias y que me impiden hacer ciertas cosas. Sobre todo correr, no puedo correr, no puedo correr. Cada vez que intento trotar, aquí me choca algo, los huesos al chocar me producen muchísimo dolor y no puedo correr. Así que voy haciendo lo mismo que estaba ayer, elíptica, hoy he hecho tres series de 15 minutos y aumentando el ritmo bastante bien. Estoy haciendo con las kettle también algo de ejercicio de brazos. Con el remo ayer intenté y pude hacer, hoy he hecho también remo, dos series de 500 metros. Con el balón medicinal también tirarlo hacia la pared. O sea que algo, algo estamos haciendo. Sin embargo, los ejercicios que son los que más tengo que practicar, porque son los que más me cuestan para el Airos, esos son los que peor... ...intento hacer algo, pero es imposible. Así que nada, voy a esperar a la mañana, mañana domingo y el lunes iré al gimnasio a ver qué es lo que puedo hacer. O sea que, como he podido hacer cosas, ya me las ingeniaré para ir haciendo ejercicios que no me molesten. Y en cuanto pueda ir trotando, pues a trotar y luego a correr. Obviamente tendré que empezar poquito a poco hasta alcanzar el ritmo que tenía, que la verdad es que estaba bastante bien. Estaba haciendo series de mil metros a 4 o 15 y me encontraba muy bien. Pero bueno, no hay más que hacer que lo que toca. Si no se puede, no se puede. Ya volveremos a ver. Bueno, mañana prometo vídeo interesante, muy interesante. Aunque esta noche está prevista que va a caer aquí una tormenta, una lluvia espectacular. Vamos a ver si nos deja esto en condiciones para poder grabar. Y grabaremos el vídeo ahí. Aquí, en las escaleritas. ¿Qué pasará? Si lo queréis ver, mañana lo tendréis. Adiós.